¡Vamos a recortar a todos los tiempos de hoy! A ver tus amores, a ver si se acuerdan de estas. ¡Vamos a recortar a todos los tiempos de hoy! ¡Vamos a recortar a todos los tiempos de hoy! ¡Vamos a recortar a todos los tiempos de hoy! ¡Vamos a recortar a todos los tiempos de hoy! ¡Vamos a recortar a todos los tiempos de hoy!